que Esteban viene trabajando todo este tiempo, y bueno, me sumo a esta idea de el nombre de las calles, porque mi preocupación siempre fue por qué la Avenida San Martín, y mi interés fue de este trabajo que ha sido presentado en los encuentros de historia, y bueno, empecé a investigar por qué Avenida San Martín. Bueno, primero Avenida San Martín, todos conocemos al prócer, y lo di por hecho que se refería al general José de San Martín. Pero bueno, la historia... La historia principal de Florida. Claro, pero no había sido desde el principio, y remontándonos a lo que dijo Esteban, cuando Rodolfo quiera poner las imágenes, son imágenes que Esteban también ha puesto, Bueno, nos referimos a esta división de suertes que venía desde la fundación de Galay, estas suertes o chácaras, como muy bien lo explicó Esteban, cuando hablamos del camino del bajo, el camino del alto, el camino, lo que es hoy la Avenida Mitre, con esta división de las suertes o chácaras, que tenían entre 350 y 400 o 500 varas de ancho, y como bien también lo dijo Esteban, que tenían una legua, por eso se llamaba camino del fondo de la legua, ahí tienen un plano. Bueno, bueno, y quería agregar lo que había sido una decisión del reparto de las suertes, leyéndolo textualmente, ha sido, según las actas de la época, ha sido, y es mi voluntad, el señalamiento de estas tierras, entre cada dos suertes, que de siempre un camino, que vaya corriendo desde el camino principal, hasta el camino del fondo de la legua, y cada dos suertes que haya un camino. Este camino tenía que tener 12 varas, bueno, esta es la primera, pasamos a la segunda, a ver, bueno, yo mientras voy siguiendo, ahí no se ve si viene en color, estas dos suertes, que corresponden a lo que es la Avenida San Martín, voy a tratar de memorizar, que era la suerte, no sé si se viene ahí de los números, la suerte es 36 y 37, ambas tenían 400 varas de ancho, una iba desde Roca hasta la Avenida San Martín, y era la suerte de Juan Fernández de Inciso, y la segunda, que iba desde San Martín, hasta Hipólito Ligoyen, que era de Hernando de Mendoza. Bueno, estas dos suertes iban desde lo que era la barranca, hasta el camino del fondo de la legua, que hablamos, ya lo hemos hablado varias veces, que se trataba de constituyentes. En la foto, después tenemos que estas suertes fueron adjudicadas, pero ¿qué pasaba? Estas tierras estaban prácticamente, sus propietarios no ocupaban estas suertes. Entonces, según una norma del Cabildo de 1590, le da a los propietarios de estas suertes una advertencia que en un plazo de tres meses debían ocupar las tierras que habían sido dadas a ellos, y que si no, se tendrían que devolver en un plazo de tres meses. Mirá, no sabía eso, Margarita, hubo una apurada. Y porque, bueno, se adjudicaron estas grandes suertes, pero después los propietarios no las ocupaban. Entonces, el Cabildo de 1590, el Cabildo dicta una norma en donde establece un plazo de tres meses para ocupar las tierras, so pena de ser redistribuidas. Entonces, estas suertes, estas chácaras, o chacras, como se llamó, empezaron a cultivarse con cereales, fruta y vino. Lo que es interesante para la gente es que en las barrancas había viñedos y se producía vino patero y todo lo que se producía en estas zonas era lo que abastecía la ciudad de Buenos Aires. En estas suertes empezaron a establecerse quintas de verduras, que ya hemos estado hablando de la quinta, bueno, de quinta que abastecían con verdura la ciudad de Buenos Aires, bueno, la Trinidad, y también los cascos donde vivían estos propietarios de estas suertes, que como también Cristina lo habló, estas casonas, que había casonas de veraneo, los cascos de estas propiedades, estaban sobre la barranca, porque era en la barranca donde se podía, sumándome a lo que dijo Esteban, apreciar el río. Entonces estamos hablando que para 1813, según un censo de estas chácaras realizado por el coronel Juan Agustín García, el trayecto, esto me pareció muy interesante, el trayecto que corresponde a la avenida San Martín se encontraban las chácaras de Blas García, de Carlos Meguizón, de Agustín Romero, hacia el norte, y hacia el sur, como también lo ha nombrado muchas veces Cristina, la chácara de Gaspar de Santa Coloma, que era concuñado de Vicente de Ascuénaga, que ya también hemos hablado de la Quinta de los Ascuénaga. Esta quinta de Gaspar Santa Coloma llegaba hasta la calle Melo y le va a comprar Gaspar Santa Coloma la propiedad de Castelli, que también lo hablamos en otros encuentros que tenemos. Si puede cambiar, si puede Rodolfo continuar pasando las fotos, para 1888 se encontraban como propietarias Agustina Monasterio de Aedo, Josefa Monasterio de Lavallol, Fidela Monasterio y Salomé Uriarte Balcarce. Como bien lo dijo Rubén, Esteban, recordamos a las calles, todo el mundo conoce la calle Monasterio, conocemos el nombre de las calles, pero no sabemos quién eran las personas por las cuales tenían ese nombre. para el año 1888, bueno, ahí estamos en 1890, ahí se ve como la Compañía Nacional de Ferrocarriles Pobladores compra todo este predio, es cuando Emilio Nuguié compra estas tierras hasta el fondo de la legua. Ya lo hablábamos. Perdón, Margarita, qué grande el terreno de la Compañía. Claro, porque compró todas las tierras que pertenecían a estas herederas, Agustina Monasterio, Jefa Monasterio, compró toda la Compañía de la estación. Era el combo, los mismos que hacían la estación compraban una extensión, los que hacían el tren para lotear y armar el barrio. Eso es. Ahí se ve, bueno, ahí tiene Monasterio de Aedo, claro, ahí tienen los nombres de los propietarios y lo que esta empresa, Compañía Nacional de Ferrocarriles Pobladores, adquirió, lo hemos hablado ya cuando hablamos de la estación, y dice que no podemos dejar pasar de alto, que era el momento de la inmigración y en este grupo se encontraba Eduardo Casell, que era presidente del Comité de Inmigración, era conocedor del tema y era director del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, estaba muy interesado en que estas tierras se iniciaran. Socio de Nuguer, bien. Socio de Nuguer, este Eduardo Casell, y él decía para aquel entonces, la tierra es oro, en cinco años en la Argentina habrá un millón de inmigrantes por año y deberán venir a parar estas tierras y bueno, y así fue como estas cosas fueron sucediendo y estas tierras se fueron poblando. Pero bueno, lo que más me interesaba a mí, esto era toda la parte de historia, ¿por qué el nombre de la avenida San Martín? Porque si no, no nos va a dar el tiempo. Cuando empecé a investigar en San Isidro, empecé a buscar porque bueno, antes de que Florida, antes de 1905, toda esta zona pertenecía a San Isidro. Entonces, tuve que ir a los archivos, investigando en San Isidro los archivos, empecé a buscar en los planos que la calle, era la calle San Martín, se llamaba calle, encontré, observando los planos de fines del siglo XIX, que decía calle A San Martín. Había una A muy pequeña, calle San Martín. Y desde, con esa misma nomenclatura, con esa A muy pequeñita en los planos, decía, lo mismo decía de la calle La Prida y de la calle Hipólito Yrigoyen. lo que quiere, a la conclusión de que yo llegué, es que se llamaba calle A San Martín, al pueblo de San Martín, y por eso después se le sacó la A y quedó con el nombre de calle San Martín, pero la intención no era de nombrarla por el general libertador, era la calle que iba en dirección hacia el pueblo de San Martín. Sí, porque hay otras calles que eran a las Lomas, también tenía nombradas y calles y esta, y esta, dice, lo que encontré también acá, decía, a comienzo del siglo, esta calle, que esta calle no era importante, era una calle entre dos suertes, como se había establecido que tenía que abrirse una calle entre dos suertes. No había sido considerada como la calle la más importante, la calle más importante para esa época era el boulevard Roca, Roca era la calle importante, no la calle San Martín, es más ancha, porque era más ancha, y esta calle en el siglo XIX dice, era una calleja de tierra que algunas partes se transformaba en una huella, no era considerada la calle principal cuando se había hecho el loteo, la calle Roca era en el momento del loteo la que fue considerada, pero ¿qué pasó? Con la construcción de la estación, al construirse la estación Florida, era la calle de acceso a la estación, y entonces hizo que esta calle empezara a tener más importancia que la que se le había, que no se le había otorgado cuando se hizo el trazado. Tengo acá, tengo acá, que a partir de diciembre de 1905, Vicente López, bueno, ya lo sabemos, pasa a separarse de San Isidro, y para esa época, por una ordenanza del 26 de abril del año 1907, los dos se fijan en los límites del pueblo de Florida. El pueblo de Florida y el pueblo de Olivos eran los más, son más antiguos que lo que es Vicente López. Pero bueno, vamos a pasar, como me parece que me queda muy poquito tiempo, vamos a pasar a una, a nombrar lo que yo hice en un determinado momento, de nombrar, y lo que traté de hacer, bueno, esto es la, vamos a, a nombrar cuáles son, lo que traté de hacer en un momento fue ir calle por calle, recorrer a pie toda la avenida San Martín. Entonces, ¿qué es lo que hice? A ver si me perdí acá con, con la, oye, porque bueno, este era un trabajo, era un trabajo muy grande, que bueno, ahora lo estoy tratando de, de, de recortar, y bueno, me voy a ir, a ver, a ver si estoy medio perdida, pero bueno, me voy a, me voy a ir al río, vamos a partir, bueno, esta es la avenida San Martín, vamos a partir del río, como para sí me sumo, bueno, después lo vamos a pasar todo esto de vuelta, en el río, la, teníamos la costa, lo que, lo que iba para Tigre, y estaban los balnearios, la numeración, comienza, la primer numeración que tenemos en el río, se encuentra, en Eduardo, se encuentra, con el cruce con Eduardo Madero, y está, el club de empleados de la Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que fue fundado en el año 1929, después tenemos, toda esa zona que es zona residencial, vamos a llegar hasta, voy a subir rápido, porque ahora tengo perdido acá, estoy en la avenida San Martín, a ver si recordamos todos, estoy en la avenida San Martín, donde se encuentra un restaurante muy conocido, de un lado se encuentra este restaurante que todavía sigue estando muy conocido, y del otro lado se encuentra la escuela número 8, en donde funcionó la primera escuela alemana, que también hemos hablado del tema, en la altura de la avenida San Martín en 1537, lamentablemente demolido, se encontraba la cervecería alemana Surrey, que había sido fundado por la familia Ravespierre, bueno, lamentablemente eso se demolió y hoy hay un edificio de construcción. A la altura de San Martín en 1600, se encontraba la tienda la Florida de Mohamed a la altura de 1700 de Chacabuco se encontraba un consultorio, el consultorio del doctor Cecio, que llegó a la zona en el año 1927. Seguimos para el lado acá de la estación. Casoneto donde está la radio. Exacto. En la avenida de San Martín en 1900, San Martín en 1900, se encontraba la farmacia de Risi, que también cambió varias veces de nombre. En San Martín al 2200 estaba La Perla de Florida, una fiambrería y roticería de una familia muy conocida, la familia Ramayal, que es acá en la avenida San Martín y España. Con la escuela número 3 ahí en Florida. Claro, y ahí donde hoy se encuentra la clínica estaba la escuela número 3. San Martín al 2100, en San Martín al 2100 teníamos la biblioteca a tiempos modernos, tiempos nuevos, perdón, que fue creada el 17 de enero de 1917. En San Martín al 2100, muy acá a la vuelta de la forrajería, se encontraba lo que se le llamaba en esa época la filantrópica, que era la asociación de socorros mutuos, hoy llamado Cruz San Martín, que está enfrente de la clínica, como dijo Cristina, y bueno, y acá la tenemos a la familia Couto, que eran los propietarios de lo que hoy es, bueno, ya no, hoy se encuentra el supermercado, un supermercado extranjero, para no decir el nombre, y bueno, y acá estamos en la avenida San Martín, en la panadería La Porteña, que es lo primero que trajo ya estamos llegando, claro, en el 2000, al 2100, que estamos ahí también, en San Martín y España, la farmacia Carrá, esa farmacia en San Martín y España, sigue funcionando, y tenemos la panadería La Porteña, que está enfrente, que eran los propietarios, los Coutos, esta familia Coutos, también, en diagonal a esta farmacia que se encuentra en San Martín y España, tenían un corralón de materiales, y sobre la calle España, sobre la calle España, también, acercándonos a la avenida San Martín, se encuentra un estacionamiento, que es a la entrada de los corralones, que pertenecía también a la familia Coutos. Seguimos avanzando, para el lado de, bueno, ahí tienen la panadería La Porteña, y bueno, y ahí tienen los carros que despachaban, bueno, también eran utilizados por el aserradero y también lo utilizaba la panadería. Al 2200, ya ahora no está, pero se llamaba la Múnich, que era de la familia Horvath. Hoy, antes, teníamos dos galerías, una que estaba, ahora ahí, del lado izquierdo, hay una galería todavía, y del lado derecho, en ese mismo lugar, había otra galería que pertenecía a la familia Horvath, y ahí también había una cervecería alemana. porque eran alemanes del Volga, que ellos trajeron una servilería muy típica, había varios. En esta esquina seguimos, seguimos en esta esquina de San Martín, San Martín y España, y había una mueblería que era la Casa Menis, mueblería y colchonería, y descendientes de la familia, Marta Koreman, me comentó, que se rezó por primera vez, se rezó por primera vez la Torah en la avenida San Martín y España, al lado de lo que hoy es una peluquería. Seguimos andando, bueno, ya después tenemos nuestro famoso y bueno, que por suerte lo seguimos manteniendo, el Bar Santa Paula, el Bar Santa Paula, que es un local que se encuentra desde 1895, al costado del Santa Paula funcionaba un boxy y bueno, se dice, la historia cuenta que ahí también luchó Gatica. Seguimos avanzando, todavía no cruzamos la estación, pero a la derecha tenemos, no sé si se ve por ahí, una foto que también Cristina tiene en sus libros, de un mástil en donde después empezó va a construirse la escuela número 3, Julia Roca. Bueno, esta foto que ven es de San Martín yendo para Maipú, que también nosotros teníamos a Jaime Stinson, que era el director de la banda municipal. Y autor de... Antes, autor del himno de la canción, del himno Vicente López. estamos llegando a la esquina de donde comienza la plaza, del lado izquierdo, ahora está cerrado, pero ahí se encontraba la cochería de Agustín Treza, que era la primera cochería del partido, y había dos cocheros, uno de apellido Gala y el otro Reyes, y siempre, siempre cuenta la historia de la gente de aquella época, decía mi mamá, que la gente preguntaba, ahí tiene la escuela número 3, y atrás se ve la playa de descarga, que ¿por qué era una playa de descarga tan importante? Porque era, como dijo Esteban, el tren que iba a ir a... iba a continuar. Me... Pero no... Pero bueno, no pudo ser. Esa... Esa coche... Esa... Esos dos cocheros de Gala y Reyes, que contaba mi mamá, decía, que la gente decía si quería uno el coche de Gala o el de Reyes, porque era... El coche de Gala o el coche de Reyes porque eran los nombres de los dos propietarios. Uno era Gala y el otro era Reyes. Para unir a la forrajería, en esa época, la cochería treza tenía caballos. Los cortejos fúnebres usaban caballos y los caballos de la cochería se guardaban en la parte de atrás de la forrajería. O sea, un material que hay dentro de la forrajería tenemos herramientas para herrar caballos, no porque en la forrajería hubiera caballos, sino esas herramientas de herrar caballos pertenecían a la cochería treza que hoy se encuentra en la avenida Maipú de enfrente a la quinta presidencial. Son varios puñados de Franco, hoy la cochería se llama Franco que eran de la familia, tenían los dos nombres. A Franco y Treza. Y bueno, Mercedes Franco también la recordamos, ella cuenta muchas historias de su familia. Esta es el mártir, ahí es donde ven a toda esa multitud, es donde hoy está construido la escuela número tres y enfrente que hoy hay una serie de comercios estaba la famosa tienda San Martín en donde todos iban a comprar camisetas, pantalones, ropa para chicos, esa era la famosa tienda San Martín que estaba enfrente de lo que era la escuela número tres. Seguimos andando. Una zapatería tonza, la zapatería tonza, que ahora es diputado, senador, era de ellos, la tonza. Bueno, esta foto que está mostrando ahora, que estamos viendo, es de la avenida San Martín, pero para el lado del río. Eso lo contaremos en otra historia porque ya me está quedando un minuto nada más, pero bueno, quería seguir con Casa Negri, que creo que a Casa Negri le vamos a dar un lugar especial. Después seguimos yendo por San Martín, todavía existe la panadería Los Dos Bulevares que se encuentra en San Martín y Beiró. Esa panadería Los Dos Bulevares era el mismo dueño de la panadería La Porteña después de ser de los Couto el último dueño por lo menos que yo conocí era el señor Aérez. Después llegamos, todavía no llegamos a Panamericana en donde hoy, bueno, esta es una foto de la avenida San Martín cuando pasaba un tren, no es que pasaba un tren, estaban transportando un vagón de tren y en la esquina de Guarnes y San Martín y bueno, es una foto como una perrita como dice Esteban porque nunca pasó el tren. En la esquina de mi casa, Margarita. No, nunca pasó el tren por ahí. Espectacular esa foto. Es bueno, visionaria la persona que sacó la foto porque hoy nos permite ver esa esquina. ¿Están transportando el tren? Claro, estarían transportando un vagón pero nada, fue una cosa insólita. después seguimos después seguimos y que tenemos donde hoy está el supermercado que no lo voy a nombrar había porque no nos está pagando los auspicios si no lo nombraría el cine, el cine, el viejo el cine norte el cine norte que hoy que se encontraba donde hoy está este supermercado que cuando nos auspicie lo vamos a nombrar. que se encontraba en Florida. Ese supermercado empezó con una carnicería en Florida sobre la avenida Maipú. Está la historia. Le vamos a pedir que nos auspicie y así lo nombran. Ahora, yo por todos lados. Bueno, teníamos el cine norte, cruzamos la Panamericana, tenemos la comisaría, seguimos y teníamos otro cine. esta avenida de San Martín tenía otro cine en San Martín al 3300, el cine San Martín de De Prati y Compañía que bueno, creo hoy está enfrente de la escuela, no sé qué ha sucedido con... No, hace unos cinco años Las Vegas era el enfrente de la escuela. Sí. Lo demolieron. Lo demolieron. Seguimos avanzando. Escuela, pero antes estaba el San Martín que era de los Colombo. Por eso teníamos... Y después teníamos un teatro, pero era un cineteatro que estaba en San Martín y España también, en España y San Martín. Ah, también, sí. Llegamos, llegamos, bueno, todo esto ya lo estuvieron viendo, 3500 de San Martín, estamos en San Martín y Mitre y teníamos una gran construcción de tres pisos con un mirador que después se utilizó como sanatorio Rivadavia, bueno, habíamos pasado la escuela y bueno, lo que siguió contando Cristina al 4300 la Casa de Retiro San Pablo, al 4000 la Quinta Zavala que después fue las refinerías de maíz, al 4600 el Instituto Adventista, al 4650 la Escuela Güemes que también se ha nombrado en estos días en estos días y al 4700 grandes. Bueno, fue un relevamiento de todos los negocios que por lo menos yo conocía de esta Avenida San Martín y para terminar les voy a pedir un segundito nada más, esta Avenida San Martín que nace en el Río de la Plata que ni siquiera con el relleno de tierras efectuado arranca en el número uno arranca al... no tiene una numeración porque la primera propiedad con numeración corresponde al 406 que es del Club de Pesca Belgrano que cuando vamos caminando por la Avenida San Martín lo tenemos a la derecha y ha tenido un ancho hablando de cuánto tenía que medir el ancho de estas calles entre las suertes ha tenido 14 14 metros 15 metros 14 metros y bueno ha ido cambiando porque después tuvo una modificación que se hizo se cambió el ancho de la Avenida San Martín y bueno estoy terminando un poquito atrasada pero bueno fue un poco la historia que está conmigo espectacular Margarita muy interesante muy interesante bueno y con esto ya vamos terminando muchos temas espero que les gusten a los vecinos y que nos sigan mirando y mandando sus comentarios como lo hizo Adriana como lo hizo Lucrecia como lo hizo también Teresita y ahí todos vamos conociendo y queriendo más a nuestros barrios ¿no? bueno ¿te gustó Esteban? Sí muy bueno ahí espectacular siempre recordando lo de esta ahí la dirección que aparece historiadores en red arroba gmail punto com nos pueden escribir todos los que escuchan y creo que lo mencionaste vos Cristina pero por las dudas porque Mario Neto me avisó que Adriana Corbalán también decía que ahí nos mandaba saludos y que muy interesante el programa a mí me pareció muy interesante así que coincido con Adriana muy bien vos Margarita siempre te quedas con ganas pero es así pero está bien porque se puede seguir próximamente hablando de otros temas yo propongo que algún día algún día cuando salgamos la cuarentena nos lleve Margarita de la mano a caminar por Avenida San Martín porque yo aprendí un montón claro bueno bárbaro muy bien chau chau